Vamos a hablar de nuestro lente urbano, por favor. ¡Qué duro es! ¡Ni chivoy! Vamos a hablar de nuestro lente urbano. Allí se hizo presente. Lente urbano. Bueno, aquí tenemos un pequeño problema, ¿no? Mire, como usted lo ve, este... Tenemos una calle sin salida y es perjudicial para los vecinos. A veces, como esa zona ahí se inunda de agua, tenemos problemas con el dueño de esa casa. ¿Cuántas cuadras son las que se tienen que abrir? ¿Cuántas calles? Son tres. Una del hospital, otra la siguiente y esta en la que estamos actualmente ahora. Y una que une hacia la avenida. Son cuatro calles que obstruye el señor. ¿Qué les dicen en la alcaldía, señora? Dicen que lo van a abrir, pero no lo abren. Yo les robaría a la alcaldía ya que van a inaugurar ese hospital. Que por favor se fijen, ¿no? Porque no puede ser que un hospital tan principal del gobierno municipal que se inaugure, y con las calles cerradas, imagínense. Con este pedido de los vecinos del barrio Villa Ortuño, que mostramos hace días en el lente urbano, nos dirigimos hasta el plan regulador. Conversamos con el arquitecto Mariano Zambrana, director de ordenamiento territorial, quien explicó que el terreno no está urbanizado todavía, y por ello la ordenanza es para conciliar con el propietario, buscando la apertura de las calles. En este caso, que no se llegue a esa conciliación, entonces se tiene que dictar otra ordenanza declarando la necesidad y utilidad pública. De todas maneras, en la parte de esa calle que quieren los vecinos que se abran, yo he tenido una reunión con el señor Exeni, que es uno de los propietarios de ahí, y hemos acordado que en el próximo mes él va a cerrar y asegurar su propiedad para poder abrir la calle. Proceso que ya se inició, y por el cual inclusive se logró un compromiso. El compromiso está hecho, se están siguiendo esos pasos que son legales. Con el lente urbano continuaremos haciendo seguimiento a este tema, para tranquilidad de todos los vecinos que esperan la apertura de estas calles. Lente urbano Lente urbano